amor fíjate justamente este es el lugar que quiero mostrarte es aquí donde vivían mis abuelos y realmente tengo mucho sentimiento hacia este lugar de verdad quiero reconstruirlo para que vivamos acá ok amor busca las cámaras esto es una broma verdad no amor claro que no es una broma es un sentimiento muy grande que tengo sobre la vivienda de mis abuelos y de verdad este lugar es hermoso como tú puedes ver podemos disfrutar de la naturaleza de los animales y de una tranquilidad absoluta si amor tienes razón es muy hermoso el lugar pero para venir un fin de semana o tal vez un día no muy lejano pero para vivir aquí no lo creo además reparación eso hay que tumbarlo amor y hacerlo otra vez no creo que podamos vivir aquí no no amor es que yo sé que si podremos que como te explico la tranquilidad por acá sería lo mejor para conservar la salud si amor es muy tranquilo como te digo tienes razón pero para venir un día un fin de semana no sea pasar un día en el campo pero no así tú sabes tenemos más de 45 minutos caminando hasta llegar aquí con razón es tan tranquilo nadie va a caminar tanto quien va a subir su vehículo pero es que este esta es una de las cosas importantes nadie va a venir a molestarnos creo que por aquí con muchos alimentos con la naturaleza que podemos crear gallinas cerdos y cosas como esas y sé que pues será lo mejor un momento crear gallinas claro o sea que tú me está viendo mi cara de que yo vaya haciendo maíz y cosas así no amor estás equivocado creo que debemos analizar mejor las cosas mejor vamos a poner en venta el terreno no amor tranquila de todas formas déjame ver cómo está la parte de atrás que me imagino que debe estar en total deterioro hablamos un momento así hay no mija y ahora qué haremos pero no será de verdad mami que tú piensas aceptar vivir aquí y que le digo ya ves lo que le dije no me hizo caso bueno y como tú crees que yo voy a invitar a mis amigos a venir para acá a esto si se le puede llamar casa siquiera no creo que se le pueda llamar casa no ves que es un simple pedazo de madera que hasta en el suelo está yo no sé que lo que le está pensando que se le ha metido a la cabeza porque no es así y oye de que a mí a crear gallinas yo me imagino que él quiere también tener chivos vacas y todo no yo no puedo sería más fácil coger un fósforo y desaparecer la buena idea pero dime tampoco creo que se sienta mal sabe que él nos ha ayudado mucho después que yo estoy en esa relación entonces no se vería bien no aceptar ahora no sé qué hacer y no quiero hacerlo sentir mal también que me estaba cayendo y mira ahora de que a vivir aquí no y lo peor de todos es ese camino 45 minutos caminando a pie para llegar hasta aquí como vamos a vivir aquí como se imagina vamos a almacenar comida para invernar no puede ser posible eso 45 minutos caminando siquiera se puede entrar un vehículo para acá exacto yo no sé qué vamos a hacer mi hija pero algo tenemos que pensar porque yo no quiero quedarme aquí ni vivir aquí ya yo te dije más fácil es coger un fósforo y desaparecer la de aquí y cuéntame qué te pareció la casa y a tu esposa que le parece no tú sabes que a mí realmente me encanta pero ella no la noto muy convencida pero te diré algo sé que la voy a convencer porque mi esposa es una mujer súper sencilla y agradable y le va a gustar ver a que si no y esta casa se removerá fácil porque con unos cuantos detallitos se levanta y el que la entrada hay que arreglar la mamá para que pueda entrar vehículo todo por esa casa está muy bien sí porque realmente ya cuando nos casemos quiero venir a vivir con ella por acá y por favor me pregúntale a ella cómo quiere la casa de qué manera la puede de color exactamente y cuántas habitaciones porque sé que ella le gusta sentirse muy cómoda y no hay que se expandirá más la casa porque el terreno muy amplio todo exactamente no pero entonces le pregunto eso sí por favor está bien muchísimas gracias qué vídeos mangos de verdad que es súper delicioso me parece excelente hija es idea que tienes la vamos a poner en práctica disculpe señoras en cómo está saludos me mandó a preguntar su esposo que de qué color va a querer la casa de qué color sí y cómo te quiere cuántas habitaciones que cómo se remodelé la cocina y todo tendría que pensar un poco mejor para hablar con mi esposo porque realmente no creo que no quedemos por acá yo entiendo que estamos muy lejos de la urbanización y necesito volver a mi casa por aquí como que no sé los insectos todo como que no me gusta no sé pero tranquila aquí fumigamos y lo que usted quiera que mejoremos la casa de lo mejora y la entrada que está ahí adelante la podemos ampliar más para que usted pueda entrar su vehículo y nada eso es sólo una pintura y se levanta la casa de una vez yo creo que para poder mejorar esta casa tendríamos que levantar el terreno y llevarlo a la ciudad no sé si me entiende no me voy a sentir nada cómoda estando en este lugar donde tengo que terminar unos minutos demasiado largos y un camino demasiado malo para venir a este lugar que solamente vamos a estar nosotros porque como podrá ver me picó algo como podrá ver aquí es un desierto prácticamente aunque haya árboles y cosas así esto no no es para yo vivir así que mejor usted convence a mi esposo de otra idea no sé otra cosa yo lo dudo que pueda comer su esposo porque su esposo está muy muy emocionado con la casa la quiere pintar la queja modelar y él me mandó preguntarle como cortesía a usted para que me responda que el color la quiere cuántas habitaciones quiere y que ampli que la cocina porque eso lo de menos saben que me gustaría que la pinta con gasolina bueno pues está bien me disculpa entonces voy a hablar con su esposo está bien yo también voy a hablar con él primo qué bueno que acude a mi llamada necesito un favor muy grande suyo pero qué tipo de favor dígame que si está a mi disposición se lo haré sin pensarlo dos veces desde que le digo primo de cariño porque en realidad usted primo de su esposa casi hermano sí por eso lo llamé a ver si usted me ayuda por favor a convencerlo es que no quiero vivir aquí dígale que vende ese terreno que otra cosa o dígale que le interesa a usted que también eran sus abuelos si el problema es que él está muy apegado a este terreno y yo no creo que lo vaya a vender simplemente porque yo le diga esto por aquí todo es propiedad de de nuestros abuelos que en paz descansen y él no se va a deshacer de eso así por así es que no me hago la idea de que después que nos casemos vivir por este lugar no quiero de verdad y no quiero tomar acciones que lo hagan sentir mal a él ayúdeme dígale cualquier cosa que el terreno tiene problemas para construir una casa más grande no quiero vivir por aquí mire mire la cantidad de chivos y animales que hay por aquí yo no quiero vivir entre ellos tengo todas las piernas hinchadas de las picaduras de los insectos por este lugar de verdad no me gusta este lugar pero es que eso es sólo porque es su primera vez por aquí después que usted dure unos cuantos días y se acomode verá que las cosas son diferentes por aquí la vida es muy bella y muy saludable usted tenía mucho tiempo estoy seguro que no respiraba un aire tan limpio como está así exacto si es que podía respirar porque con este camino me imagino que voy a tener que dejar de pagar mi suscripción de gimnasio porque con este camino simplemente voy a ponerme toda fit no tranquila que la vida por aquí es muy buena y muy bonita mire el verde de todos los árboles cual la lluvia es diferente el aire todo hay sí tal vez para usted sea algo impresionante sorprendente pero a mí que no me gusta este tipo de lugar realmente no me interesa y si estamos ayudar pues buscará la forma de hacerlo entonces porque pensé que podría convencerlo incluso podría darle algo de dinero para que convenza a su primo que dice mire el problema es que si mi primo hubiera tenido oportunidades aquí de hacer la cantidad de dinero que ha hecho en la ciudad estoy más que seguro que no hubiera salido de por aquí porque es que a él le encanta estar en su tierra en su campo tiene muchos recuerdos de su niñez y pero se le encanta tanto podemos hacer una casa de campo y venir una vez al mes con eso no tendría problema pero no quiero quedarme a vivir aquí y si usted no me ayudar ya verá lo que hago disculpe primo por la molestia yo ni siquiera sé para que mi mamá se metió con ese hombre para traerme a este lugar tan espantoso como que una persona como yo puede vivir aquí el primo o primo y usted que hace por acá mire primo yo vino porque su esposa me llamó realmente pero que lo llamo para que si solamente vinimos para que ella conociera este lugar donde pienso mudarme ese es el punto que usted piensa mudarse por aquí pero ella no está de acuerdo de verdad está como muy desencantada de esto por aquí o será que no le gusta para nada realmente bueno ella tendrá que gustarle porque realmente tengo muchas cosas por acá desde mi familia a mis abuelos que vivían acá y yo le tengo mucho valor a este lugar y yo lo sé y yo se lo estuve diciendo pero ella para nada me quiso hacer caso incluso me dijo que que me iba a dar algo de dinero para que yo lo convenciera a usted primo de mudarse de por aquí o no de mudarse sino de vender esa tierra y no volver más que le dijo eso a usted pero claro que sí intentó comprarme pero yo le dije a ella que usted tiene muchos recuerdos y que le encanta esto por aquí pero ella en lo personal no está para nada a gusta con esto aquí no pero de verdad que no puedo ni siquiera pensar eso que usted me está diciendo pero de verdad se lo agradezco yo voy a hablar con ella sí pero mire algo que yo pude notar y es que ella al parecer el estilo de vida que usted le ha dado se le ha subido un poco a la cabeza porque que yo recuerde ella era un poquito más humilde pero ahora mismo no está en condiciones de tomar ninguna decisión que sea buena para su futuro porque no está pensando en la belleza de esto por aquí se quiere ir como de lugar tranquilo de verdad primo muchas gracias déjeme venir a hablar con ella porque esto yo no voy a dejar así hablamos luego está gracias vaya justamente andaba buscándote a este amor por fin aparece será que ya no podemos ir por favor no primero tienes que decirme qué tal te pareció este lugar a sinceridad sí no me gustamos realmente no quiero estar aquí no me siento cómoda este no es el lugar para mí ni para nosotros amor podemos si no quieres deshacerte del terreno puedes hacer una casa de campo y venir un día al mes o un fin de semana al menos fuiste sincera a decirme la verdad de que no te gusta porque realmente yo quería probar el tipo de persona que eres y mira me ha dado cuenta de que no vale la pena pues hacer un matrimonio o crear una familia contigo y tampoco con tu hija pero porque dices eso amor me ha dado cuenta del plan que tienen tú y tu hija de pues acabar con con la pequeña vivienda que te acabo de mostrar sé que no está en buena condición pero mi intención es repararla y sé que llamaste a mi primo lo hiciste venir a venir a este lugar para hacer un plan y convencerlo de que pueda convencerme a mí de que no le hagamos las cosas por acá pero te diré algo yo lo siento por ti lamentablemente por acá me voy a quedar a vivir y voy a construir esa casita como debe hacerse por amor no tienes que ser tan gráfico en esto simplemente te estoy siendo sincera y no me adaptaría a vivir aquí realmente no soy una mujer de estar creando chivos ni gallinas exactamente allá donde voy lo que pasa es que no eres una mujer humilde ni sencilla y tampoco pretende hacerlo me imagino ya una vez que nos casáramos como podría ser si simplemente tenemos una unión libre me imagino ya con los papeles en mano lo siento por ti así es que te larga tú y también se larga tu hija y te diré una cosa se van de patitas porque en mi auto no se van a montar por amor amor no